Porque pusieron caras, no sé cómo están, pero por las caras que pusieron, a la balanza. No, por tu cara te delató. No, pero por lo que... ¿Qué comiste? No se sabe ya. Yo comí medio sándwich. Sí, medio sándwich. De pollo, pero... Sí, claro. Y le sacaste la mitad del pan. De ese bicho no me gusta. Le sacaste una tapa al sándwich. Pero yo soy así, soy popular. Yo, a mí me gustan las comidas, pucheros. Te comió todo. Lentejas. Lorna subió 600 gramos, Marco subió 400 gramos. Luisito, por 300 gramos, le fue bien. También, ayer un día de eliminación, en el que zafaron casi todos con lo justo. Después del viernes fatídico, ¿no? Como arranca en la semana, Luisito, el popular, subió 1,3 kg. Eso me pasa, ¿viste? Ahí está, el popular. 1,3 kg, pero popular. Estaba pesado esa bicho. A ver, 498, 100. ¿Vos qué tal? No, yo comí poco, no comí. Comí mucho pan, lo único. Un momento. ¿Qué comió Luisito? No sabemos, Luisito, porque no tengo el registro. No trae registro. Mucho pan por ahí. Ahora, un segundo para atrás. Empezó a decadar Luisito. Habíamos dicho que participante que no traía registro no podía seguir en el programa. Claro. Sí, recuerdo. Pero no eran los días de pesaje, perdón. Bueno, hoy se pesó. Yo tengo un método distinto porque, como me da, puedo decir la palabra, me da mucha fiaca hacer el registro, anotarlo. Se lo paso por el WhatsApp, lo anotó. Por un WhatsApp. No sé que ha sido otra cosa. Se lo paso. Se lo paso por él. No, es válido. Eso, ya no sé. ¿Qué comiste? Perdón, nadie te estoy dando la espalda. Comí medio sándwich de verdura de ella y medio sándwich de pollo. No, no te lo crees nadie. Pesado el sándwich. Rabas, ¿no? Un sándwich. Ay, el rolo tuyo. ¿Qué era, de acero el sándwich? Ese era un rolo de pollo. Un rolo. Un rolo. Un rolo. Un rolo de pollo. ¿Cómo era un rolo? El tema es que no hace... Él se comió dos gallineros. Ah. El tema es que no hace lo que se le pidió, que era que tenía que hacer el registro. Y más después de un permitido. Y más después de un permitido. ¿Y postre? ¿Pis? Todos. Sí, todos. Ah, detalles. ¿No conoces nada? Todos los postres. Pero si no comí la comida. Pero, pará, ¿y pan? ¿Y gaseosa común? No. ¿La gaseosa no era like? ¿Tampoco? No. ¿Y le permitió tomar gaseosa común, dice? No. ¿Por qué? Por Ignacio de la balanza, no. Tomar gaseosa.